...que esta es la primera película dominicana basada en el humor político, realizada con mucha profesionalidad y un guión llano y ligero. Y el productor de esta película, Miguel Vázquez, busca definitivamente llamar la atención con el estreno el 16 de agosto. Esta película trata de una parodia sobre el expresidente Hipólito Mejía. Es todo lo que tenemos en el mundo del espectáculo. Soy Inmaculada Cruz Hierro para Noticias Telemicro. Gracias, Inmaculada, por el reportaje. Nosotros hemos llegado ya al final de esta emisión de Noticias Telemicro, deseándoles a ustedes que tengan un buen inicio de semana. Estuvo con ustedes Ani Tejada. Y Rafael Lina Bisono. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Que Dios les bendiga.